La CFMOTO 450NK es un modelo tipo Neikev de origen chino, presentado al mercado en mayo de 2023, llegando a reemplazar los modelos CFMOTO 400NK y la CFMOTO C50NK, que ya se dejaron de fabricar en China, mientras que por el lado de la nueva KTM Duke 390 tenemos una moto de origen indio, también de estilo Neikev, presentada oficialmente al mercado en agosto de 2023 y la cual llega a reemplazar su anterior generación, en el apartado mecánico estos dos modelos destacan por tener motores completamente diferentes, aquí la CFMOTO monta un poderoso motor de tipo DOHC 4 tiempos de dos cilindros en línea de 449.5 cm3 con una inclinación especial de 270 grados, con un doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, mientras que por el lado de la KTM tenemos un motor más pequeño y de un solo cilindro, también de tipo DOHC 4 tiempos, pero de tan solo 398.6 cm3 con un doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, la 450NK nos ofrece una potencia máxima de 49.6 caballos a las 9500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 39 Nm a las 7600 RPM, mientras que la DOHC 390 nos reporta una potencia máxima más baja, llegando solo hasta los 45 caballos y su fuerza de torque máximo es igual a la CFMOTO de 39 Nm a 6500 rpm, ambos modelos cuentan con inyección electrónica de combustible de la marca Bosch, refrigeración líquida, embrague interrobote y asistido, transmisión de 6 velocidades, control de tracción, modo de conducción y certificación Euro 5 Plus, el modelo chino tiene un peso total en orden de marcha de 165 kg y su tanque almacenamiento de combustible es de 14 litros, por el lado de la GM tenemos un peso total en orden de marcha de 168 kilogramos y su tanque combustible llega hasta los 15 litros, la velocidad máxima de la CFMOTO puede sobrepasar los 180 km por hora, mientras que la DOHC 390 puede alcanzar los 170 km por hora, finalmente agregamos que el modelo indio es el único que nos ofrece quickshifter opcional y control de aceleración y salida de serie.